Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, el tema fue así. Nos enteramos, o sea, alguien se enteró, de que en un juicio adolescente había un húngaro, que era el entrenador, que había sido campeón olímpico varias veces en Europa. Entonces, bueno, nos engancharon para ver si querían enseñar a jugar al choque sobre hielo acá en Corazón. Y el discurso dijo que sí. Y así fue como nació el choque sobre hielo, con Alberto Petri Gómez, alias de él. El choque sobre hielo comenzó en gimnasia y esgrima a mediados de los 50, conducido o impulsado por un hombre húngaro que había jugado, creo que a nivel universitario, que se llamaba Bela Gosler, y mayormente lo practicaba gente adulta, había muy pocos adolescentes. Estoy hablando de mediados de los 50 a mediados de los 60. Era la única pista en Argentina, así que no había contra quién competir, salvo algunas oportunidades en las que viajaron a Mendoza a jugar en una pista en lo alto de la montaña, creo que en el centro de deportes Vallecito, donde había también algunos europeos que habían jugado al choque en su juventud, y esas eran las únicas posibilidades de competencia externa. ¿Y cómo era más o menos, cómo fue el establecimiento o la evolución del hockey en Gevo, a partir de esto que contaste de que arrancan, y también mencionaste que llevaban como 20 equipos en el momento? Sí. Entonces, ¿cómo fue pasando todo esto? Bueno, fue pasando porque empezaron a venir los chochos que jugaban a torpe de llororruedas en otras divisiones, y necesitaban el tema, y bueno, se podían ir a jugar, y eso es a sus letras, y eran amigos de rugby o de otro deporte, y los enganchaban y empezaban a jugar. La ventaja que teníamos nosotros era mucho. Patinábamos sobre ruedas, patinábamos sobre hielo, en una semana estábamos patinando mejor que sobre ruedas. ¿En ese momento, por ejemplo, llegaron a organizar el campeonato? Sí, y venían mil, mínimo mil personas. En Argentina, en esos años, la pista de gimnasia de grima era la única, o sea que era una rareza. Por supuesto, el deporte era más raro aún para cualquier poblador de toda la Argentina. Por supuesto, no había material deportivo para comprar en un negocio convencional, entonces había que improvisar o tener la fortuna de que algún conocido viajara al exterior y pudiera traer, ya sea palos o pas, ni es que hablar de cascos o cosas por el estilo. Empecé el hockey en el 2003, porque cuando nos mudamos, encontrábamos el equipo de Bidopar, el hockey sobre hielo cuando estaba en Gebra, y empezamos mil dos semanas y yo a jugar. Yo jugaba antes en el hockey sobre ruedas, y hubo un problema con la generación, yo de ese momento era arquera, que no quería que haya más Ligas Femeninas, por lo que un día viene mi hermano y me pregunta si quería atajar, porque ellos se iban a empezar, los mejores iban a venir para acá y no teníamos arquero. Y fue cuando vine un sábado, creo que era a las 11, que el día anterior habíamos hablado con Diego para atajar, y en ese momento empecé a atajar y ya había hecho en el arco. Lo que también estuvimos repasando un poco es el tema del hockey sobre hielo, ¿cómo llega a Ushuaia? Ah, bueno, Ushuaia llega porque nos llaman, casualmente el año pasado, esos 30 años, el pico se acordaba, nos llega la invitación de la gobernación para inaugurar un polideportivo, que habían hecho, el polideportivo estaba a la pija de hielo, entonces nos llaman y nos dicen que podemos ir 6 jugadores. Entonces llegamos allá, bueno, ellos tenían algo más o menos hecho, pero, lo vuelvo a repetir, todos nosotros teníamos hielo todo el año. En el aspecto humano, ha habido varias generaciones de jugadores de gobernación sobre hielo y dirigentes o impulsores. A principios de los 70 yo era adolescente y me había iniciado, y a mediados 75, 76, ya me había involucrado en la conducción y en la instrucción. Fue así que, en 1979, recibimos una invitación de la gobernación del entonces territorio nacional de Tierra del Fuego para participar en la inauguración de una cancha de foca y llorre hielo al aire libre con hielo natural. Estoy hablando de julio de 1979, el momento en que viajamos de Buenos Aires a Ushuaia, 6 jugadores, y bueno, participamos de ese evento, y uno tenía que quedarse una semana para enseñar un poco el documento del deporte. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Llegaron a Ushuaia? Bueno, llegamos, nos recibieron espectacular, nos tuvieron, sí, pero, bárbaro, y después, el segundo día, creo que fue que, si no se había inaugurado, se hicieron partidos para jugar en la pista de hielo. La pista de hielo estaba media, media fleja, pobrecita, porque el tiempo no ayudaba. Así que, bueno, hicimos lo que pudimos, a la gente le gustó mucho, y ahí, bueno, ahí fue como se quedaron, José Luis y Pablo se quedaron enamorados de Ushuaia, y Ushuaia, y se quedaron enamorados de Ushuaia. En el año 1979, la gobernación de Tierra del Fuego tenía una intención política de promover el lugar para desarrollar el turismo, fundamentalmente, en la época invernal, que era la temporada baja, es decir, durante el verano, Ushuaia era un destino conocido y visitado, pero durante el invierno era una rareza. Entonces, en ese sentido, hicieron algunas inversiones en deportes de invierno, entre las cuales se subió la cancha de hockey al aire libre, una cancha con medidas olímpicas, que dependía del frío natural para tener hielo en sus superficies. En ese proceso, a mediados de 1979, mandaron una invitación al club de gimnasia y el grimo, solicitando un equipo de jugadores justamente para el acto inaugural. En ese contingente viajé yo, y además pidieron un instructor durante una semana para iniciar a los locales en esta disciplina. Esa semana se transformó en más de 30 años, que es el motivo más fuerte por el cual vivo en Ushuaia. Entonces, ¿sos segunda generación de hockey? Sí. ¿Y de la primera generación de hockey, qué sabes? Sí, que jugó con mi papá hace mucho, en una pista que estaba en Jeva Trote del San Martín, o con José Luis, y bueno, por diversos temas tuvo que dejar? Para eso. ¿En qué año cierran? Mirá, en el que año cierran, no me acuerdo. Fue en el 78, no me acuerdo. No, en el 79 fueron en Suárez. Lo que se acuerda bien es, es Picotas, que hay que cerrarlo, porque se cerraron varias veces. Sí, se cerraron y se abrió. El definitivo, que ha sido a principios de los 80. Cuando fue el boom del patinaje acá, la pista de hielo, ahí cerró la pista de hielo. La pista, Engelberg, Esquenziel, y si cuesta de esas, habrá ganado en el 85. Más o menos, o sea que se habrá cerrado en el 84, 83, 84. Y cuando aparecen las pistas, ¿Son todos ustedes los que pueblan nuevamente las pistas? Y ahora se acuerdan. Porque nos vieron a buscar. Y ahora, ¿cómo fue esa? Claro, porque, por ejemplo, uno ayudaba a tal punto a hacer alguna cosa en la pista de hielo. Pero después, empezaban a tener problemas. Empezaban a tener problemas de sentimiento, de cómo hacer para que la pista de hielo, de cómo hacer para que la pista de hielo realiza, de que la escoteaba el techo. Y bueno, y ahí es cuando empezamos a hacer el tema. Nos empezaron a llamar a nosotros. Y bueno, esto es cuando empezamos con el hockey. Pero, claro, había muchas pistas. Como esta, como la imprenta, una jugada que estaba rodeada de vídeo. Entonces, jugar al hockey ahí era... ¿Te imaginas? Le enseñamos a jugar. Pero era una cosa muy light. Porque no se podía ni pechar, ni tirar a suerte, ni conectar conciéndolos vídeos. Era otro hockey. Claro, era otra cosa. Y mirá, cuando empecé el hockey, era muy distinto ahora. O sea, había mucha más gente, estaba mucho más descendido. No voy a entender. Era otro tipo de gente. Había más contacto. Era otra cosa. Ahora era una discusión más grande. Ahora es verdad. Hay gente nueva, gente más tranquila. Pero en ese momento era otra cosa. O sea, se venía a jugar por, creo que la pasión de caliarse. Y estaba bueno. Ahora el hockey cambió bastante. Para bien, para bien, ¿no? O sea, antes salía uno al estimado todos los días. O bueno, la vez que se juegaba, aún no se iba al hospital. Ahora eso no pasa. Eso del contacto es la diferencia que más remarcás. No, no. Sí, bueno, la diferencia del hockey ahora, sí, sí, es notable. Pero quizás había otro espíritu antes. O sea, antes, no digo que el espíritu ahora sea malo o sea más suspacado. O sea, otro tipo de juego. ¿En qué momento pensás que el hockey sobreguero en Argentina llegó a estar, digamos, en el pico máximo de desarrollo? ¿Cuándo fue el momento que más hockey sobreguero viste vos o sentiste que había acá en este país? Sí, fue cuando se abrieron todas las pistas y eso. Por ese momento, ese fue el momento en donde se generó la mayor capacidad, ¿no? En el pico de eso. Ya, claro. Si tenemos que traducirlo en cantidad de jugadores, cantidad de partidos de jugadores, está todo concentrado en el 85, 86, 87. Exactamente. Fue el boom de las pistas. Exacto. Bueno, yo hablé precisamente de esa época y obviamente la vez, soy testigo, que igual de rápido que apareció, desaparecieron. Desaparecieron, claro. ¿Cómo conociste tu primera pista y...? La pista viendo fue acá en Flores. Sábado en la noche salimos con un grupo de amigos y terminaron, ellos, terminaron eligiendo ir a patinar y me terminaron llevando de prepo a una pista que estaba acá en Varela, a mitad de cuadra, que se llamaba Casey. Fui vos de esa noche, yo no quería entrar, pero insistieron, insistieron, insistieron y bueno, entré. Me divertí como era de esperar y empezamos, se hizo un hábito que duró durante un mes, más o menos, todos los fines de semana íbamos a patinar. Yo empiezo a ir a las clases, esto era octubre del 86, más o menos. En las primeras clases no tenía nada, voy, empiezo a ir regularmente, me compro el palo, me compro unos patines. Ese año no hubo ninguna actividad organizada y cuando llega el 87, con todas las otras pistas, ahí sí arrancan las actividades organizadas. Que el evento del año del 87 fue la Copa Ciel Clarín, que lo jugaban los jugadores más avanzados, todo lo que era la primera. Paralelamente a que se va jugando la Copa Ciel Clarín, que aparte tenía mucho éxito y le formó mucho interés y se llenaron todas las escuelitas de hockey, se larga el campeonato de la B, ya se le dijeron la B. Entonces, si bien termina la Copa Ciel Clarín, arranca todo un circuito de campeonatos de las escuelas de todas las pistas que se habían llenado. Ese campeonato lo jugamos. Engelberg, la imprenta, Jolle de Skate, Pista Blanca, IC Hall, Madison Ring. Estaba en la pista de la Ciudad de La Plata, había una pista en Quilmes que se llamaba Glacé. Entonces, fuimos a jugar una vez a San Miguel, una fiesta que se llamaba La Terraza. Con todos esos lugares, ¿existía ya una organización del deporte o era un poco así a pulmón igualmente? Yo era chivo, ahí tenía 18 años cuando se va organizando. Hay gente que toma en sus manos la organización y empiezan a generar una asociación de hockey sobre hielo. En este momento no me acuerdo el nombre, yo tengo el carnet, porque yo fui socio. Yo empiezo a ir a las clases, esto era octubre del 86 más o menos. En ese momento el hockey les llenaba la confitería. Así que cuando tenían la pista, se alentaban el hockey y todos querían jugar de local. O sea, que el campeonato sea un circuito. En un campeonato por ahí tenías que ir a jugar en 4 o 5 minutos diferentes. Para el 87 igual termina, el 87 termina con un campeonato que fue muy importante porque fue un nacional donde intervinieron 8 equipos. En ese nacional jugó Córdoba, jugó Bariloche, jugó Mar del Plata, jugó Buenos Aires y ya para el final del 87 empiezan a haber cierres de pistas. En el 88, arranca el 88, ya cierra Sky City, ya cierra Pista Blanca. Nosotros nos mudamos, nos ponemos que en Cierra Blanca. Porque fueron pistas que se pusieron, o sea, se juntaba un grupo de socios para que buscaban una inversión rentable. Y en ese momento, todo indicaba que la pista te volvía de inversión. Entonces, eran pistas fugaces. Se juntaban, invertían, construían, explotaban. Y ni bien la ganancia disminuía un poquito, cerraban todo y liquidaban. En el 88 ya hay menos pistas. Pero todavía había un circuito y había campeonatos. Concentrado en Icy Hall y Madison. A fin del 88, anuncia el cierre Madison, anuncia el cierre Icy Hall. Y todos los jugadores de hockey empiezan a recorrer pistas. Se van todos a Curchevel. A los tres meses cierra Curchevel. Se van todos para el Shopping Soleil. A los pocos meses cierra Shopping Soleil. Van a parar todos al Garage. Y el Garage que había quedado sola ya no podía hacer campeonatos ni nada. Y el Garage termina cerrando en el 90. Cuando cierra el Garage, era la última pista acá en Buenos Aires que permitía hockey sobre hielo. Que, bueno, cierra el Garage. Y la otra que también cierra por esa época, que también tenía hockey y que muere todo. Fue de Roconais. No hay una energía. Bueno, entonces, a partir de ese momento, Alpina ya suena. A partir de, sí. Digamos que arranca en 1991 y Alpina era la única pista que estaba más que nadie cruzado por los dueños de las pistas. Y no había mucha organización, no había mucha estructura. Nos juntábamos y de a poquito nos fuimos organizando. Bueno, todavía quedaban los equipos de otras pistas. Por ejemplo, los chicos del Garage. Vinieron y jugaron partidos. Ellos no tenían dónde entrenar. Pero todavía tenían el equipo, se reunían, así que venían y jugaban. Año tras año, siempre había un poquito más de gente. Un horario más. En los primeros años hacíamos dos equipos. Más adelante pudimos hacer cuatro equipos cuadrangulares. Siempre por ahí enganchábamos para hacer alguna gira. En San Martín de los Andes sumó pista. En Río Gallegos sumó pista. Y para el 97 y 98 fue cuando más jugadores sabían que llegamos a hacer un campeonato con seis equipos. Y eran todos de acá. Y ahí más o menos se mantuvo. En la década del 90 fue la mayor cantidad de gente. Cerca del 2000 se mantenía. Pero toda la actividad pasaba rara. Y así hasta el 2001, que fue la crisis económica con la caída de la Rúa. En ese momento la pista ya estaba muy... Andaba mal. Recibía muy poco mantenimiento por problemas económicos y la cerraron. Bueno, yo llego en el año 2003, invitado por Ana María y José Luis, para patinar en la laguna. Ellos ya tenían organizado el patinaje y en un viaje que hacen a Buenos Aires nos conocemos. Y para julio del 2003 me invitan y vengo. En el momento que vengo ya están todos patinando en esta laguna. Y la actividad de hockey todavía no estaba organizada. Y yo vengo. Ellos no tenían organizada todavía la actividad. Y como que tenían un poco de miedo de que yo venga para acá y que no haya mucho para hacer. Entonces inmediatamente que llegué, se hizo como una convocatoria abierta a todos los que patinaban acá. Se convocó a antiguos jugadores de hockey, gente que venía jugando de manera aislada por las lagunas. Y hicimos un partido de exhibición. Y durante las noches que estuve empezamos a dar clases como abiertas. Yo venía a la laguna. Anunciábamos que se iba a dar una clase de hockey gratis. Y repartíamos palos. Y durante dos o tres noches esa fue la actividad. Convocar a la gente y empezar a enseñarle a jugar al hockey. Las nociones básicas. En estas clases yo no los conocía. Pero estuvieron todas aquellas personas que hoy son mis amigos. Todas hay gente que está jugando para el Club Andino Ushuaia. Gente que hoy conduce la actividad del hockey sobre hielo en el Club Andino Ushuaia. Y bueno, así nos fuimos de alguna manera organizando. Claro, cuando yo vine por primera vez en el 2003, siempre como que se decía que no estaba el hockey organizado. Sin embargo yo vine y había unos arquitos de madera muy chiquitos. Empecé a preguntar y me dicen, no, esos arquitos... A ver, contame la historia de los arquitos. ¿Quiénes los hicieron y cómo fue? Los arquitos la historia fue que jugábamos, jugábamos, jugábamos y marcábamos con un buzo, con el fútbol. Y un día dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos unos arquitos de madera? Nos habían dado unas redes. Yo pensé que eran estos. Así que nos juntamos un día en el depósito de Popper. Compramos la madera y lo llevamos a la Laguna del Liano. Y quedaron en la Laguna del Liano. Y con eso se empezó a jugar. Después esto me contaron los chicos que los hicieron hace tanto. La otra cuestión, o sea, bueno, en algún momento vos asumís en la presidencia del Club Andino y ya desde dentro del Club Andino tenés, en algún momento nace la idea esto de empezar o retomar el patinaje, no sé, en la Laguna del Diablo, ¿cómo se organiza esa idea? ¿Cómo se gesta? La historia es fácil. Desde el 80 y pico, en realidad no había un lugar formal para patinar donde alguien lo cuidara desde que se dejó de congelar la bahía. En el 95, 96, en la Laguna del Diablo, un vecino, que se llamaba Hugo Gaetán, quiso resucitarla, la municipalidad le dio unas patinas y así de yo, y él se lo dio a los colegios secundarios con la idea de que recaudara los viajes de Gresal. Y no prosperaba este pendejo. Y en el 2000, que ya había pasado un tiempo más o menos prudente, a mí se me ocurrió que podíamos retomar eso que para el Club, era una buena idea retomar el patinaje, así que fui a la municipalidad, pedí el permiso, hablé con este vecino para que no se ofendiera, que le estábamos de alguna manera copiando la idea, y así la municipalidad nos dio permiso para que el Club, como con una concesión, limpiara el hielo con libre acceso para lo que tenían sus patinas, o sea, era como una plaza y nosotros teníamos el derecho exclusivo de alquilar patines y llevar clases. Y así arrancó el 2000 hasta el día de hoy, y así que la laguna fue un poco la que hizo resurgir la actividad que en Ushuaia. Avance rápido hasta 2009, el hecho trascendente de la construcción y puesta en funcionamiento de una pista de hielo artificial, decisión del intendente municipal de Ushuaia, en el mismo lugar que ocupaba la cancha de hockey sobre hielo que mencioné anteriormente, con la valiosísima posibilidad de mantener el frío gracias a unos equipos de refrigeración muy importantes, y por tratarse de una pista con medidas olímpicas, abrió enormes posibilidades deportivas, y ya que menciono lo deportivo, conviene, digamos, es adecuado hablar de las instituciones deportivas, yo desarrollo la actividad como social director de Ushuaia, y este año la intendencia le dio la oportunidad al club de administrar esta pista, y bueno, yo tomé esa responsabilidad, y el hecho distintivo es que junto a otras dos entidades deportivas, me estoy refiriendo a SEM, que es un club de hockey sobre hielo de Buenos Aires, y Winter, que es otro club de hockey sobre hielo de reciente formación, estamos organizando la sexta edición de la Copa Fin del Mundo de hockey sobre hielo, que es un evento que se viene llevando a cabo sin interrupción, desde el año 2005. Ushuaia cumple 10 años de haber arrancado con un trabajo de desarrollo de patinaje, y todo el trabajo que se hizo en Ushuaia, terminó la construcción de la primera pista artificial de dimensiones olímpicas. Entonces ahora llegamos a un punto en el que de repente, en el 2010 se está inaugurando una pista olímpica, tenemos una estructura con un montón de jugadores, Winter se organiza y empieza a tramitar la personalidad jurídica, es un club, entonces se juntan muchas cosas, cosas que no se habían dado nunca. Tres clubes, que son SEM, Club de Hielo de Ushuaia y Winter, que practican Juegos de Hielo de Hielo, que lo practican efectivamente, regularmente. Una pista olímpica, que no había estado nunca, o, mejor dicho, si la estuvo, no en las condiciones que la tenemos ahora, y la posibilidad de, bueno, los tres clubes a su vez, se unen y trabajan juntos. Entonces, la meta que estamos teniendo en este momento, si tenemos la pista, tenemos los tres clubes, tenemos todos los jugadores, tenemos el hockey y la actividad, es la creación de la federación, ese sería el nuevo desafío, es el nuevo desafío, o el próximo paso, o el próximo escalón. Sin eso no hay crecimiento. Siendo la federación, uno empieza a tener un diálogo, internacional, con otras federaciones del deporte, o con otras instituciones, comités olímpicos, Secretaría de Deporte, pero para ir a hablar en, en la Secretaría de Deporte, o en algún lado hay más participación internacional. No importa, si uno no es federación, no puede ir. Eso no es federación. Sí, las federaciones, sí. Las federaciones son recibidas. Una meta a corto plazo, y una a largo plazo. Una meta a corto plazo, salir campeones, y una a largo plazo, seguirla, y que la gente se dé cuenta, de que a pesar de que no se conoce, hay un deporte muy lindo, que se está practicando, y a escondido. Casi sin pensar, la vida voy viviendo, casi sin pensar, las cosas que voy haciendo, parecen un sueño, casi sin darme cuenta, se me va pasando, el día y la vida, casi sin darme cuenta, dejé que te fueras. La vida me la regalaron, la muerte en cuotas voy pagando, puedo seguir mintiendo, un nombre del amor, sí, puedo seguir cantando, puedo vivir mil veces, siguiendo siempre, por el mismo camino, pero aunque haga lo mismo, nunca voy a tener, el mismo destino, que casi sin pensar, la vida voy viviendo, casi sin pensar, las cosas que voy haciendo, parecen un sueño.